Hola chicos, ¿cómo están mis valientes del GD? Les habla la maestra Jimena y aquí estoy en uno de los lugares donde vamos a empezar las clases las clases del GD y como ustedes me pueden ver, estoy bien bonita porque hoy es el primer día de clases estoy con mi mochila, con mi computer y vamos a ver cómo está la clase se supone que hoy día es full está lleno este curso espero a mis estudiantes en un ratito más ya van a ser las 6 de la tarde y si alguno de ustedes quiere registrarse para alguna de las clases en Colorado llámenos al 720-982-0428 porque todavía quedan algunos espacios en algunas partes aquí ya está lleno, en Thornton, en Sheridan y bueno, llámenos para ver si todavía hay espacio ok chicos, nos vemos en un clic dale like y suscríbete a mi canal dale like y suscríbete a mi canal